Hola que tal, muy buenos días En esta ocasión vamos a aprender a trabajar con J-Click J-Click es una herramienta educativa que nos puede servir en nuestra labor docente para crear actividades educativas multimedia bajo la plataforma de Java para ello es recomendable que ustedes entren a la página oficial es esta que vemos acá y posteriormente puedan leer cada una de las actividades o de las opciones que nos encontramos en esta sección como que es características, descarga e instalación ahorita para adelantarnos un poco vamos a utilizar el menú de descarga e instalación J-Click es una aplicación Java la cual bueno, debe ser descargada en nuestra computadora y vamos a tener cuidado en descargar la versión de J-Click necesaria y que corresponda a nuestra computadora si tienes Windows en tu máquina da clic en este botón y si tienes Linux, Mac o OpenSolaris utiliza esta opción bien, vamos a descargarnos esta versión para Windows entonces tienes que darle clic a esta ventana y posteriormente tienes que darle clic en guardar archivo en donde tú quieras, en la ubicación de tu computadora donde tú desees bien, vamos a esperar a que descargue y continuamos con este pequeño tutorial bien, una vez que le dimos doble clic nos va a aparecer una ventana donde tenemos que seleccionar el lenguaje de instalación lo dejamos como español nos da la bienvenida al asistente de instalación de J-Click en su versión 0.2 siguiente este J-Click maneja una licencia GNU licencia pública general y bueno, es software libre por lo cual lo puedes utilizar en tu computadora sin ningún problema en cuanto a licencias aceptamos y seleccionamos queremos instalar todos los componentes una instalación completa siguiente dejamos el lugar de instalación de manera predeterminada y damos clic en terminar para finalizar el asistente posteriormente nos vamos al botón de inicio todos los programas y buscamos la carpeta J-Click el cual va a manejar tres opciones distintas para poder trabajar con J-Click J-Click Author nos sirve a nosotros para generar nuestras actividades en la que vamos a utilizar en estos momentos J-Click Reports para generar algunos reportes y J-Click para que funcione como un reproductor de archivos J-Click en este caso vamos a utilizar J-Click Author y posteriormente cuando terminamos de realizar nuestra nuestra actividad pues vamos a abrirla con J-Click o desde J-Click Author podemos generar una página web donde incluyamos nuestra nuestra actividad en J-Click abrimos J-Click Author y este seguramente les va a aparecer una alerta de seguridad acerca de un firewall de Windows nosotros vamos a darle en el botón de permitir acceso tarda unos segundos para cargar el programa se está cargando el programa de J-Click Author la actividad que vamos a realizar en este momento es la de completar la pestaña proyecto si no en cuenta tenemos cuatro pestañas distintas proyecto mediateca actividades secuencias bien vamos a completar primero la pestaña de proyecto vamos a colocar nombre del proyecto el nombre de la materia podría ser un nombre corto y descriptivo del proyecto y ahora voy a poner por ejemplo contabilidad básica o lo que se les quieran colocar acepto descripción puedo colocar J-Click para generar para facilitar el aprendizaje de conceptos básicos de contabilidad y bueno pueden completar cada es necesario que completen ustedes cada una de las cada uno de los formularios que se encuentran acá abajo sale ahorita por falta de tiempo voy a omitir eso me voy a mediateca si es que quiero agregar algún recurso si quiero agregar alguna imagen que posiblemente lo vaya a ocupar en alguna actividad pues lo voy a aquí en este botón de añadir una imagen yo busco mi imagen en la parte en la sección de mis imágenes donde ustedes tengan fotografías y automáticamente podemos agregar imágenes a nuestra mediateca nos vamos a actividades y también tenemos que darle clic a este botón para añadir una nueva actividad al proyecto la actividad que a mí me gusta mucho me llama mucho la atención es la de los crucigramas pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de actividad bueno la del crucigrama dice que hay que ir rellenando el panel de palabras a partir de sus definiciones le voy a colocar acá el nombre de la actividad crucigrama de cuentas del activo cuentas activo bien acá en la pestaña de opciones lo interesante es que ustedes coloquen aquí un tiempo máximo para que el estudiante conteste este crucigrama se tiene que expresar en segundos y también podemos bloquear el número de intentos por ejemplo yo puedo dejar este crucigrama en 50 intentos como máximo bien es lo único que vamos a tocar acá nos vamos después a ventanas acá en ventanas podemos nosotros personalizar los colores de nuestro de nuestra actividad jclick el mensaje podemos colocar un mensaje inicial en el que diga esto por ejemplo completa el siguiente crucigrama en base al concepto de la celda un mensaje final gracias por participar y podemos colocar también un mensaje de error suerte para la próxima y aceptamos entonces en la ventana de mensajes colocamos mensaje inicial mensaje final mensaje de error y vamos aquí a un panel para crear nuestro crucigrama para ello voy a utilizar tanto respuestas horizontales como verticales acá en estas en esta opción de acá podemos colocar el número de filas y el número de columnas voy a colocar bueno va a ser un crucigrama pequeño 20 filas y 20 columnas bien voy a utilizar un documento de Word que tengo por acá donde ya tengo los conceptos y lo que voy a hacer es simplemente copiar y pegar por ejemplo representa el dinero en efectivo como billetes de banco monedas cheques y pagarés la respuesta correcta sería caja bien de manera horizontal voy a colocar voy a seleccionar primero la primera celda y 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